El ámbito.com Casillas no es portero para Madrid ¿Qué quieres que te diga? No lo es, es que no lo ha sido nunca Ha sido un gran fallo que hemos tenido La verdad es que los doran Le quieren hablar con ellos, yo que sé Lo defienden tanto Y bueno, es una de las grandes estafas La segunda de Raúl, las dos grandes estafas del Madrid Son primero Raúl y segundo Casillas El ámbito.com